Amigos, vamos con la segunda parte del video que subimos en la mañana Viendo el primer vistazo, las primeras novedades, las primeras impresiones del FC24 Yo sé que se quedaron con ganas de saber sobre la jugabilidad, el gameplay, nuevos regates Que es básicamente lo que abarcaremos en este video Y también algunas novedades que por ahí se nos pasaron compartir En la primera parte lo iba a subir todo junto pero pues el video iba a durar como 40 minutos Así que decidí hacer dos partes y que bueno porque ahorita que ya vi la repetición del video completo Hubieron algunas cosas que no mencionamos y que las vamos a incluir en este video Ahora chicos pues vamos a hablar en general del gameplay Cómo lo sentí, le vi cambios importantes Bueno, para empezar si hubieron cambios en la iluminación de los jugadores Por ejemplo nos pusieron incluso algunos ejemplos de cómo se veía FIFA 23 A cómo se ve EA24 en cuanto a la iluminación en los estadios y de los jugadores y demás Si se ve un cambio Pero a rasgos generales no les voy a mentir de que Ay es que se ve completamente nuevo todo esto No parece el mismo juego La verdad es que si parece que puede que estés jugando un gameplay de Vamos a llamarlo así de FIFA De FIFA 23 en el eSports FC 24 Pero si ya ves más detalladamente los rasgos generales Los movimientos generales aquí si vas a notar muchas muchas diferencias Por ejemplo aquí los movimientos de los jugadores Vamos a poner aquí un ejemplo con cualquier jugador El que lleva el balón va moviendo sus brazos Pero se ve casi siempre todos los jugadores se ven de manera robotizada Hay que decirlo, se ven de manera robotizada en FIFA 23 Y les digo ya si ven más detalladamente el EAFC 24 Con el nuevo Hypermotion Volumetric Que de hecho nos explicaron cómo funcionaba Básicamente chicos Antes yo creo que ya todos lo sabemos En FIFA 21, FIFA 22 y FIFA 23 fue donde se metió el Hypermotion Básicamente pues le daban unos trajes especiales a los jugadores No sé, citaban a Mbappé, citaban a Sam Kerr, citaban a Vini Citaban a algunos jugadores para que se pusieran los trajes Y los de eSports pudieran hacer las capturas de movimiento de estos jugadores Pues bueno, ahora con el Hypermotion Volumetric No es volumen 5, es volumetric También nos especificaron eso El Hypermotion Volumetric prácticamente lo que hace Es capturar los movimientos en tiempo real Y en la vida real de los partidos que han sucedido en la vida real Entonces tú vas a ver los movimientos de Haaland Que son los reales de la vida real Vas a ver los movimientos de Mbappé De cómo corre, cómo se mueven todas sus articulaciones Incluso de los dedos y demás En movimientos reales No se van a ver todos corriendo de la misma manera Porque no todos los jugadores corren igual No todos los jugadores se mueven de la misma forma Entonces esto hace que le dé más vida y más realismo Si ves más detalladamente el gameplay Ya vieron en la portada Hay una nueva característica O nuevas características Mejor dicho Para los árbitros Y es que como ustedes sabrán Cuando a veces cometemos una falta O nos hacen una falta Sale como que una pequeña cinemática Donde el árbitro va Ya sea que amoneste, expulse o regaña a los jugadores Bueno, en esta ocasión chicos Llegó una novedad Que hace que parezca un modo árbitro Esto O sea ¿A qué nos referimos? Básicamente Yo creo que todos hemos visto Este video Que está apareciendo en pantalla Bueno, no es el video Es como que una miniatura Donde hay un árbitro Con una cámara Y pues se va viendo todo Lo que él va haciendo Cómo va persiguiendo a los jugadores El balón Cómo amonesta o expulsa a los jugadores Cómo alega Cómo platica con los jugadores dentro del campo Bueno, pues en eSports FC24 Vamos a tener algo similar Pero estas funciones se activan en automático Por poner algún ejemplo Si yo le hago un penal a mi rival O directamente le hago un penal No sé A un amigo contra el que esté jugando O a la CPU O a quien sea Le hago una falta Ya sea un penal O me tengan que amonestar Aparece una nueva cinemática Con el árbitro en primera persona Se ve cómo va corriendo Cómo saca su tarjeta Tal cual como en ese video Que les estoy comentando chicos Es una completa locura Una salvajada Y bueno, creo que era algo muy importante Que quería hacer mención Que sucedía Y otra característica También muy importante Dentro del realismo ya del partido Es que por ejemplo Si tú vas corriendo con Haaland Y se te sale el jugador del campo Hacia la valla publicitaria Tal cual se ve cómo Haaland Pues se estrella contra la valla publicitaria Ya sea que se vaya para la otra parte Que se vea cómo se cae O cómo choca y se cae Estas también son nuevas características Que vamos a encontrar En los gameplays En los partidos Dentro del eSports FC 24 Pero ya hablando Pues en términos generales De la jugabilidad Si les puedo decir Que por lo menos para mí Hay un cambio increíble En la jugabilidad Si bien Por ahí todavía Como que El tema de los autoblocks El tema de Las nuevas funciones Que vamos a tener Como Estilos de juego Que así es como le llaman No fueron mucho De mi agrado Ahorita Les estaré explicando Por qué Pero por ejemplo Aquí vamos a A pasarla Nosotros damos 1, 2, 3, 4, 5 La verdad Podemos dar hasta 20 pases seguidos Si nosotros queremos Y normalmente Sabes que va a terminar El pase Llegándole a tu jugador A menos de que La CPU O si te estás enfrentando A un rival Pueda Tal cual Puedes tener La habilidad O la dificultad De que te quite el balón Rápidamente La realidad Es que mira Tú puedes pasar el balón De manera muy fácil Muy sencilla No nada más Contra la La CPU Sino incluso Tú te vas a Ultimate Y te pones A pasar el balón A tus jugadores Si tu rival No es muy bueno Para quitar el balón Pues Va a ser muy complicado Que Que te quiten el balón Bueno pues En EA FC24 Tienes que Tal cual Tener la precisión Desde mi punto de vista Casi casi Exacta O sea Yo aquí Le puedo apretar La A Y mi jugador Estaba viendo Para allá atrás Le llegó Sin ningún problema El balón Bueno Si no la aprieto La A Con la fuerza necesaria Si no la aprieto La A Con la dirección Correcta El balón El balón El balón se va a terminar Yendo Para cualquier lado Entonces Esto Va a hacer Que tengas que poner Más atención Al momento De que quieras Tú Jugar Un partido Porque pues Obviamente Si no das buenos pases Y el rival Es más habilidoso En este aspecto Pues te van a dar Una goleada De escándalo De verdad Chicos De escándalo O sea Si no Aprendes a pasar Bien el balón Va a ser tremendo Igualmente Una nueva función Que me gustó Bastante Fue El pase largo La precisión Del pase largo Porque Bueno Vas a poder Con Y O triángulo Dependiendo De tu plataforma Dar un pase Tal cual Un pase filtrado Como lo conocemos Nosotros Pero Hay jugadores Como por ejemplo Kevin The Brain Donde vas a poder Activar Una Como Tipo Función Donde tú Vas a tener Que hacer Una combinación De boton R1 Porque jugamos En play 5 Era R1 Más Y Y Va a empezarse A cargar La barrita Pues de que Vas a dar el pase Pero Se va a poner Una barrita Para que Con jugadores Muy habilidosos Como les digo Como es el caso De Kevin The Brain Imagino que con Neymar Jugadores que tienen Muy buena visión Y muy buen toque De pie Al momento de dar un pase Vas a tener La oportunidad De Darle Como que Un efecto Al balón Por ejemplo Para que se vaya En tipo Chanfle Para que El balón Le llegue Tal cual Al jugador Y puedas Hacer un desmarque De manera Impresionante Y por supuesto También Por ejemplo En el trailer Viene Una Un nuevo Regate Que hace Vinicius De hecho En el trailer Y no es como Que Un regate Imposible O sea De que Lo haces Y ya El rival No Va a ser imposible Que te la quite No la verdad Es que Si lo haces En la situación Correcta Es un regate Una función Bastante top Pero si Haces Este regate Por ejemplo En cualquier lugar Donde no va Pues obviamente Vas a terminar Perdiendo el balón Yo por ejemplo Este regate Lo hacía mucho Afuera del área Ya una vez que me lo aprendí Y por supuesto Existía La posibilidad De que Hubieran Muchas chances De gol Porque te llevabas A dos O tres rivales Haciendo este regate Pero Si lo hacías Dentro del área Por ejemplo Para intentar Meter el gol Así Hacia el portero Pues casi siempre El portero Te la terminaba Quitando sin ningún problema Así que bueno Esto también Fue algo Bastante Importante Desde mi punto de vista Este regate Y bueno Por último Quiero Hacer una mención Especial A los A los porteros Y a la definición En general De los jugadores Yo igualmente Noté Que tal cual Si tú No estás Señalando Hacia donde vas A disparar Una vez que Aunque Aunque estés bien Colocado Si no le das Una dirección Correcta A tu balón La vas a terminar Mandando A cualquier Parte Eso también Me gustó mucho Porque ahora Si Y no nada más Vamos a estar En frente Del área Y vamos a apretar Tirar Y puede que sea gol O puede que el portero La detenga No les digo Tienes que tener Una precisión Para disparar A portería Y una vez Que tú haces esto Pues vas a tener Más oportunidades De gol Igualmente Los tiros De larga distancia Noté que los porteros Pues los atajaban Bastante Pero Cuando estabas En un mano a mano Y el portero Los sacabas Con la Y Se me hacían malísimo Los porteros Como que No atajaban Ni una O sea Como que se desconcentraban Tú Si tirabas Con buena dirección Con tiro colocado Lo que sea Normalmente Terminaba en gol Así que Bueno Yo desde mi punto De vista Considero No sé si O sea También ya De más habilidad Sacar el portero Y demás Pero Yo recomendaría No sacar Tratar de no apretar Y O triángulo Dependiendo de tu consola No tratar de sacar A tu portero Porque Si no Pues No iba a terminar En gol Esto Miren aquí Les pongo un ejemplo Voy solo contra el portero Le tiro O sea Le tiré O sea Le tiré Con la B Y el balón Fue directamente A portería Este Acá les digo Si ustedes van corriendo En un ángulo Y no le dan la dirección Al momento de que tiren El balón va a terminar Yéndose para cualquier Parte Eso también les digo Pues me gustó bastante Más precisión Y Al momento de que quieras tirar Y Los porteros Les digo Como que hay algo rarito Al momento de que lo sacabas Eso Les digo A lo mejor Intentar jugar más Entenderle más a este aspecto Pero Es algo que como que Llamaba bastante la atención Y bueno Ahora Quiero hablar de Dos cosas Que a mi en lo personal No me gustaron mucho Una de ellas Son los nuevos estilos de juego Que nos recalcaron mucho Como algo de las nuevas novedades Estos estilos de juego Están en la página oficial De EA y demás Vienen en el trailer Del gameplay Nos hablan un poquito Al respecto de esto Pero Algo que no me gustó A mi en lo personal Es que Hay jugadores Que tienen habilidades Especiales Pero como Como su versión Este Como llamarle Pues su versión Prime Su versión Doble Su versión Élita O sea que Esta función Va a ser Muchísimo mejor Por poner algún ejemplo Vinicius tenía Como por ahí Como que algún tipo De regate Especial Hay muchos jugadores Que tienen esta habilidad De algún tipo De regate especial Pero Vinicius Hacían énfasis De que tenía Un regate Prime O no sé No sé cómo llamarlo Una versión Dos Una versión Por encima De los demás Jugadores Esto no me gustó Porque Considero que Por ejemplo Cuando juegues En Ultimate Te vas a ver Forzado A utilizar más Este tipo De jugadores Este tipo De cartas Porque Obviamente Vas A requerir Pues estos De estas habilidades Extra Para poder competir De mejor forma Si es como Yo lo sentí Como yo lo noté Es algo que no me gustó Porque A mí en lo personal Me gusta No sé De repente Jugarme un FUT Champions Con una plantilla De mexicanos Un FUT Champions Con una plantilla De De CONCACAF Que esté Keylor Navas Que haya jugadores Mexicanos De Estados Unidos Por ahí Algunos de Jamaica Y demás Entonces Al verte forzado A tener De este tipo De jugadores Que pues Van a tener Una ventaja Sobre los demás Jugadores Pues yo Desde mi punto De vista Consideré Que a lo mejor No iba a ser La mejor forma De que pudiéramos Tratar De utilizar Este tipo De jugadores O de cartas Que casi nadie Utiliza Vuelvo a repetir Fue como que Mi impresión Ojalá que No sé Que haya muchísimos Jugadores Con este tipo De movimientos Especiales Prime Les digo Premium No sé Cómo llamarle Pero Creo Creo que Ahí Esports Todavía puede Hacer algo Para que La gente No nada más Se fiche En tener A Vinicius En tener A Neymar En tener A Mbappé Que sí Casi todo el mundo Siempre quiere Tener a esos jugadores Pero también Hay otro tipo De jugadores Que se divierten Teniendo un Carrasco Teniendo un Tecatito Corona Teniendo un Carlos Vela Entonces Yo considero Que pues ahí Debe de hacer Algo EA Para que Este Pues la gente No se aburra Nada más Jugando con estos Jugadores Este Y otra cosa Que no me gustó Mucho Fueron los La defensa Cuando jugué Contra Por ejemplo Con una chica Que se llamaba Dani Ella me decía Que no podía defender Le estuvo moviendo Como que Algunos ajustes Que Como si tú Pudieras poner Como que La versión manual O la versión Automática De la defensa Entonces Yo O sea yo no le moví Nada Porque no No sabía Si le movía Si me iba a afectar Si me iba a ayudar Entonces yo traté De dejarlo Exactamente igual Y Este Pues yo notaba Que Dani Pues es buena jugadora Pero ella no me podía Pasar nada Yo me imagino Que a lo mejor Tenía activados Los Octoblues No se me hizo Muy difícil Defender Una vez Que Yo por ejemplo Jugué después Con el Con el perfil De ella De su lado Con su control No se como llamarle Ya notaba Más difícil Poderle quitar El balón A los jugadores O sea Igualmente Cambiar De un jugador A otro De un defensa A otro A lo mejor Si Si no se Por poner algún ejemplo Estaba defendiendo Con Ruben Díaz Pero yo después Quería defender Con Joao Cancelo Tardaba bastante Para poder Cambiar El jugador Y poder Tratar de quitar El balón Igualmente Algo que No me gustó Mucho Fue que Por ejemplo Con Neymar Con Mbappé Pues puedes jugar De manera espectacular Con ellos Estábamos intentando Los nuevos regates Los nuevos pases Como les digo Con curva Y demás Los nuevos pases Filtrados Pero por ejemplo Con Haaland Por alguna razón Me costaba Bastante Poder No sé Pues Tratar de girarme Una vez que Llegaba con el balón Al área con él Cosa que Pues no pasa En FIFA 23 Que No digo Que todos los jugadores Deben de girarse A mil por hora Pero se me hizo Un poco extraño Que con un jugador Que en la vida real Te gira Y te hace muchas cosas De manera impresionante Pues aquí en el juego Tarde bastante En girarse Y en definir O sea tú Haz de cuenta Que recibías El balón de espaldas Querías girarte Y tirar tal cual Como A lo mejor Haaland en la vida real Lo podría hacer Pues aquí Tristemente Pues se tardaba Una millonada Ya en lo que Estabas disparando Ya se te había barrido Al defensa O ya te habían Quitado el balón Entonces No sé Como que En ese aspecto También la definición Rápida Ya Ya se veía Más complicada Igual Con Neymar Y por ejemplo Y Mbappé Pues normalmente Me pasaba Que con esos jugadores Tenía más huecos Podía correr Más rápido Con esos jugadores Y pues Había más chance De definir De mejor manera Con estos jugadores Y caso contrario Con Haaland Que les digo No se podía Igualmente Algo que si noté En términos generales O sea Aunque Mbappé Es muy ágil Y demás Aunque Tú vayas No sé Por la izquierda Y veas a Mbappé Que viene Corriendo solo Y le pasas El balón De primera Por ejemplo Así Y le queda Solo el balón Para rematar Si no está Bien posicionado Si no está Bien colocado No te va a rematar De muy buena forma Mbappé O sea Como que el balón Se le va a ir O como que Va a ser una Maggi Donde no le termina Dando Eso En términos generales A mi también Me gustó Vas a tener Que estar Más concentrado Mejor posicionado Al momento de definir Para que Puedas anotar goles Por lo menos Esas fueron Mis primeras impresiones De unos Que habré jugado Unos 6-7 partidos Que nos dieron La oportunidad De jugar Porque nos dieron Como 2 horas y media Para poder probar El IFC 24 Así que Pues chicos Esto fue Lo Esto es El primer Vistazo Lo primero De lo que podemos Hablar en general Del IFC 24 El video Se alargó Bastante Yo creo que Lo voy a terminar Haciendo en dos partes Pero los dos Los voy a subir El mismo día Que ya sería Día sábado Lo estoy grabando Esto el viernes Por la noche Y para el domingo Les voy a tener Preparados Algunos videos Ya sea de Novedades de UD O novedades De modo carrera Que vi Muchísimas Novedades También para estos Modos de juego Así que Yo me despido Chicos Nos vemos En el siguiente Video Hasta la próxima